¿Cómo está la PENCÍ? ¡Bien! ¿Quién va a ser la próxima alcaldesa en Miguel Hidalgo? ¡Marí! ¿Quién? ¡Marí! ¿Quién va a ser la próxima diputada federal? ¡Mariana! ¡Mariana! ¿Y quién va a ser nuestro próximo diputado local? ¡Marí! ¿Quién? ¡Marí! Eso, sí conocen a toda su planilla, ¿verdad? ¡Sí! ¿Y para la presidencia de la República, quién? ¡Mariana! ¿Quién? ¡Mariana! Y a la jefatura sí saben quién, ¿no? ¡Mariana! Muchas gracias. ¡Mariana! ¡Mariana! Me da mucho gusto estar aquí con todas y con todos ustedes, porque le están dando vida a esa idea nueva que nos costó mucho trabajo, pero que hicimos muy convencidos, que es darle vida a este frente. Me da gusto saludar a los amigos de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, del PRD, y a todos los que no son militantes de ningún partido, vecinas y vecinos que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias de todo corazón. Yo quiero el día de hoy, además de agradecerles esta oportunidad, darles las gracias también a los líderes vecinales que están aquí con nosotros, Hortensia, que nos hace favor de recibirnos el día de hoy con sus vecinas, vecinos, nuestros candidatos, y que sé que van a ser concejales próximos aquí. Mi amiga Ana Lilia, vino hoy a Ana Lilia Cepeda. Y a quiénes más, a todos nuestros presidentes de partido, a Eduardo Venadero que nos está acompañando aquí, a Marcela, a Marce Torres, que la conozco desde el Senado. Miren, yo les quiero decir por qué es muy importante que nos reunamos el día de hoy. Es muy importante porque estamos a 32 días de que concluya esta elección. El próximo primero de julio, la gente de esta ciudad va a decidir el futuro de su ciudad. Van a decidir qué mujer es la que quieren gobernando esta ciudad. Y ahí es donde es importante justamente que ustedes nos ayuden a pasar la voz. Necesito que le digan a la gente qué diferencias hay entre una candidata y otra. Y no tenemos que hablar de promesas, no tenemos que hablar de compromisos. Lo único que hay que hacer es decirles que revisen nuestras trayectorias. Ustedes ya las conocen bien. La mejor forma de saber cómo va a actuar una persona es revisar qué ha hecho antes de llegar a ocupar un cargo. Como cuando uno va a buscar trabajo. ¿A poco no cuando vamos a buscar trabajo lo primero que nos piden son referencias, no? El currículum, dónde ha estado, qué ha hecho, cómo se ha aportado. Le hablan a la gente y le preguntan. Imagínense ustedes si en este caso a la candidatura o en la candidatura a la jefatura de gobierno tenemos a una persona que cuando ve problemas, cuando ve crisis, que es la candidata de Morena, se esconde. No responde y no saca la casta para resolverle problemas a la gente. No es un invento. Ustedes lo han visto y si no me creen pregúntenle a los vecinos de Tlalpan que la tienen bien reprobada. ¿Ustedes creen que si alguien no pudo sacar adelante a su delegación va a poder resolver los problemas de esta ciudad? ¿Verdad que no? Bueno. Y por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Ustedes pueden decirle a la gente que Alejandra Barrales siempre le ha respondido a la gente, sobre todo cuando hay momentos difíciles. Y si no me creen, échenle una revisada a toda mi trayectoria y ustedes van a poder revisar desde que empecé en el sindicato de sobrecargos ayudando a las mujeres cuando más lo necesitaban. El momento más difícil también de mi partido, me mandaron llamar, me invitaron a ser presidenta, aquí hay compañeros del PRD que no me dejarán mentir. Y justo cuando todo mundo nos decía mejor no le entres porque es muy difícil, justo sacamos la casta y ayudamos a nuestro partido. Cuando me dijeron que no íbamos a poder hacer el frente, ¿qué hicimos? Trabajamos y le dimos vida al frente. Esas son diferencias importantes. Hoy tenemos a la otra candidata que está preocupada por primera vez por ayudar a las mujeres de esta ciudad. Si ustedes revisan mi trayectoria van a encontrar que siempre hemos apoyado a las mujeres de esta ciudad. Y lo hago no solo porque soy mujer, lo hago porque sé lo importante que son las mujeres para sacar adelante a la familia. Y por eso el día de hoy les quiero pedir apoyo especial. Nos quedan 32 días y es muy importante que trabajemos fuerte, que trabajemos dando ese apoyo extra para ganar esta elección, pero ganarla con muchos votos. No tengo duda que vamos a ganar, no les estoy pidiendo solo el apoyo para ganar, les estoy pidiendo el apoyo para ganar con muchos votos. Porque vamos a trabajar duro para sacar adelante a la gente de esta ciudad. Y por eso hoy les voy a pedir el apoyo y les voy a decir qué vamos a hacer. Miren, necesito que me ayuden a pasar la voz. Vamos a empezar a entregar estas tarjetas. Estas tarjetas se las vamos a entregar a Mariana, a Federico, a nuestros dirigentes de los diferentes partidos, para que nos ayuden también a Magui, que aquí está levantando la mano. Le vamos a hacer llegar nuestras tarjetas. Y justo necesitamos que ustedes nos ayuden a identificar en estas colonias y en esta delegación dónde están las jefas de familia. ¿Aquí hay jefas de familia? ¡Sí! Pero este programa, cuando se refiere a las jefas, se refiere a las jefas que sacan adelante a la casa, al hogar. ¿Aquí hay de esas? ¡Sí! ¿Les hacen cargo de todo? ¡Sí! Con marido y sin marido, ¿no? Porque a veces con marido de todos modos le entramos. Bueno, para estas jefas de familia justo es esta tarjeta. ¿Qué necesitamos que me ayuden a decirle a esas mujeres? Que les digan que quien quiera participar de este programa se va a comprometer a varias cosas. La más importante, necesitamos que se comprometan a llevar a los hijos a la escuela. Porque en esta ciudad hay muchos niños de 8 o 9 años que por diferentes razones no van a la escuela. Si les platico las razones, de verdad que da coraje. A veces nos enteramos que no los mandan a la escuela porque se les perdió el acta de nacimiento, porque no tienen la boleta o porque se les pasó la fecha de inscripción. ¿Ustedes creen que se vale dejar a los hijos fuera por esas razones, fuera de la escuela? No, ¿verdad? Les estamos quitando las oportunidades de salir adelante. Bueno, ese es un principal, un primer compromiso. Y el otro compromiso importante, necesitamos que tomen los cursos para papás, para mamás, que aprendan a ser padres de familia, que sepan qué le hace bien o qué le hace daño a un hijo. Y que tomen los cursos de nutrición, porque en esta ciudad tenemos problemas con nuestros niños, se convierten en niños obesos desde muy pequeñitos o niños diabéticos también desde muy pequeñitos. Necesitamos que aprendan a darles de comer. Y algo también muy importante, necesitamos garantizar que no haya niños abandonados. ¿Sí han oído hablar de esos papás que les gusta andar teniendo muchos hijos, ¿verdad? ¡Sí! ¿O aquí no hay, en la Miguel Hidalgo no hay de esos casos? ¡No! ¿Sí hay algunos? Ah, ya vi que le están ahí echando el ojo a algunos. Bueno, pues necesito que me ayuden a pasarles la voz a esos papás que les gusta andar teniendo muchos hijos, que les digan que nos da gusto que tengan muchos, pero que cuando llegue Alejandra Barrales a la jefatura, nos vamos a encargar de que mantengan a esos hijos porque no va a haber más niños abandonados. Les van a pagar pensión a todos sus hijos, así que piénsenle si quieren tener más hijos. ¿Sí me ayudan a pasar la voz? ¡Sí! No podemos permitir que haya más niños abandonados porque ahí empiezan los problemas. Y necesito que me ayuden a decirles a esas jefas de familia, les vamos a dar esta tarjeta en próximos días y cuando llegue a la jefatura de gobierno, esta tarjeta se va a convertir en 2.500 pesos mensuales para las jefas de familia. ¿Sí me ayudan a pasar la voz? ¡Sí! Bueno, eso es lo que vamos a hacer para apoyar a las jefas de familia. Y luego tenemos otro problema importante en la ciudad. El otro problema son nuestros jóvenes que abandonan la escuela y que después se empiezan a meter en problemas de adicciones. Sí conocen de estos casos, ¿verdad? Está probado que cuando los chavos dejan la escuela, seis meses después se empiezan a vincular con delincuencia y con adicciones. Por eso necesitamos entregarles esta tarjeta a los jóvenes que van a prepa y a la universidad. Y a ellos necesito que me ayuden a decirles que cuando llegue a la jefatura de gobierno, esta tarjeta va a significar transporte gratuito para los chavos de prepa y de universidad. Ahora, ¿sí me ayudan a pasar la voz? ¡Sí! ¿Sí creen que lo necesiten las familias de Miguel Hidalgo? ¡Sí! Sí, ¿verdad? 30% del presupuesto familiar se utiliza justo en el transporte. Así que hay que pasar la voz y yo les voy a dejar esas tarjetas. Y les voy a decir también por qué es tan importante que hagamos esto, ayudar a los niños y a los jóvenes a que no dejen la escuela. Todo mundo sabe que hoy el reclamo más importante de la gente es la seguridad. La gente quiere recuperar la tranquilidad y no queremos vivir con miedo. No es normal que vayamos recorriendo las calles y que la gente esté detrás de rejas. Rejas en sus puertas, rejas en las ventanas, rejas en todos lados porque la gente vive con miedo. Eso no es normal y no lo vamos a aceptar. La única forma de recuperar la seguridad, de volver a tener la tranquilidad de andar por las calles de la ciudad es ganándole la batalla a la delincuencia. Y esa se gana de dos maneras. Sí con policías, sí con patrullas, sí con tecnología, con cámaras de seguridad. Pero lo más importante y lo de fondo es ganarle la batalla a la inseguridad con los niños y los jóvenes en la escuela. Yo lo he dicho y lo quiero volver a repetir. Hay tres pasos para ganarle la batalla a la delincuencia. Educación, educación y educación. Es la única forma con la que vamos a sacar adelante a nuestra ciudad. ¿Están de acuerdo ustedes o no? ¿Sí están de acuerdo que es solo con educación? Eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a echarle ganas, vamos a trabajar duro y necesito pedirles ese compromiso. Se los digo viéndolos de frente, porque yo sé que la gente está enojada, la gente ya no quiere creer, la gente se ha decepcionado porque les hemos prometido cosas, les hemos planteado cosas y seguimos todavía en deuda con la gente. Yo les quiero decir que no les vamos a fallar. Tengo muchos años trabajando en esta ciudad y siempre le hemos cumplido a la gente. Así que les pido que no tengan duda, ayúdenme a tocar puertas, a recorrer calles, a decirle a la gente que es con el frente con quien vamos a sacar adelante esta ciudad. Que no es compromiso de una persona, es de muchas personas y de un proyecto con lo que vamos a trabajar. Vamos con alegría, vamos con confianza, vamos a sacar adelante a nuestra ciudad y no nos vamos a resignar. Nosotros no nos creemos esa historia de que la corrupción no se va a acabar y de que las cosas no van a cambiar. Pero tampoco nos creemos la historia de que un solo hombre con su llegada va a cambiar las cosas. Hay que echarle ganas a todos y vamos a participar todos. Esta es la diferencia. En el proyecto de Morena le apuestan a que un solo hombre de manera mágica cambie las cosas. En el proyecto del frente le apostamos a que sea con el trabajo de todos que logremos sacar adelante a esta ciudad. ¿Están de acuerdo con esa propuesta? ¡Sí! Vamos a trabajarle fuerte, vamos a echarle ganas y vamos a cerrar fuerte estos próximos 30 días. Vamos a ganar en la Miguel Hidalgo y necesitamos a Maggie Fisher como nuestra alcaldesa. Con ella nos vamos a coordinar y nos vamos a coordinar con Mariana también y con Federico para que nos apoyen y nos traigan recursos. Necesitamos presupuesto para cumplir con todos estos compromisos y ellos se van a encargar de ayudarnos. Este es el trabajo de equipo. Maggie como alcaldesa, Mariana como diputada, Federico Dorin como diputado, nuestros concejales y por supuesto nuestro próximo presidente de la república, Ricardo Anaya. Vamos a darle con todos para ganar esta elección. ¡Que viva Miguel Hidalgo! ¡Que viva la Colonia Pensil! ¡Que viva el Frente! ¡Que viva el Frente! ¡Que viva el Frente! ¡Muchas gracias a darle con toda la energía y que Dios los bendiga a todos! ¡Gracias!